Al amanecer deseo renovarme en la comunión con mi Dios Hoy hemos llegado al último mensaje de esta semana de la serie que lleva por título Señor, dame un corazón nuevo El verso de hoy lo encontramos en 2 Corintios 3, versículo 6 Los invitamos a disfrutar este versículo con toda oración y en el espíritu El mismo nos capacitó como ministros del nuevo pacto No de la letra, sino del espíritu Porque la letra mata, pero el espíritu vivifica Señor Jesús Y el mismo es el mismo Señor Es usted Señor que nos capacitó Por eso hoy le damos las gracias Porque usted nos ha dado el espíritu para capacitarnos Y aquí estamos junto a los hermanos y las hermanas Junto a todos los oyentes Porque creemos a su hablar Declaramos que creemos a sus palabras Es el mismo que nos capacitó como ministros De un nuevo pacto No es de la letra, sino que es del espíritu Señor, es usted que nos hace ministros Para recibirle y para también darle a otros Para ministrar a otros el espíritu Porque la letra mata Pero el espíritu es el que nos da vida Señor, oramos y clamamos Que en este día Recibamos esta súper abundante vida En cada uno de nosotros Para continuar hacia la meta Y esperar su regreso En el fin de los tiempos Amén Hoy presentamos Una carta escrita En nuestro corazón En Jeremías capítulo 31 Verso 33 dice Porque este será el pacto Que haré con la casa de Israel Después de aquellos días Dice el Señor Pondré mi ley En su interior Y la escribiré En su corazón Yo seré su Dios Y ellos Serán mi pueblo Aquí dice Yo seré su Dios Y ellos Serán mi pueblo En esta porción Hay varios versos Que dicen así Yo seré vuestro Dios Es importante Porque dice Yo seré su Dios Y ellos serán mi pueblo Aquí el inicio Lo dio Dios Porque él dijo Yo seré Su Dios Porque yo soy el Dios De ellos Porque ellos tienen Una alianza Conmigo Y ahora Ellos tienen Las palabras En sus mentes Y en sus corazones Porque el Señor Dice En sus mentes Imprimiré Mis leyes Alabado sea el Señor Queridos hermanos Eso quiere decir Que está grabado En tu mente Ya no puedes Sacarlo de ahí Y ahora piensas En la palabra de Dios Y ahora Tú amas La palabra de Dios ¿Por qué? Porque ya está Grabada en tu mente Ahora Dígame Durante su vivir Diario ¿Cuántas veces Usted piensa En la palabra De Dios? Porque el Señor Dice Dice aquí Imprimiré Mis leyes En sus mentes Mira La importancia De nuestra comunión Con Dios Un corazón Nuevo Un espíritu Nuevo Qué importante ¿No es verdad? De que ahora Yo lea La palabra De Dios Y podamos Nosotros Comer La palabra De Dios Y también Retenerla Y ponerla En práctica Debemos entonces Tener comunión Con la palabra De Dios Y las palabras De Dios Quedarán impresas En mi mente En su mente Incritas En nuestros Corazones Dios será Nuestro Dios Y nosotros Seremos Su pueblo Aleluya Ahora vamos Al versículo 34 De Jeremías Capítulo 31 Dice Ya nadie Enseñará A su prójimo Ni nadie A su hermano Diciendo Conoce Conoce al Señor Amadas hermanas Que esta porción Es Nuevamente Citada También En el libro De los hebreos Capítulo 8 Del verso 8 Al 12 Que hace Una conexión Con la nueva Alianza ¿Usted sabe ¿Usted sabe Por qué Dios Quiere darnos Un nuevo corazón? ¿Sabe Usted Por qué? Porque Él Desea Un pueblo Que tenga Una nueva Alianza Con Él Es decir Haya un compromiso Con Dios Que haya Una responsabilidad Es como Un matrimonio El matrimonio Es un pacto ¿No es verdad? Porque es Nuestro casamiento Con el Señor Si nosotros No tuviéramos La conciencia De que somos Un pueblo Que tiene Un pacto Con Dios De que somos Personas Que tienen Una alianza Con Dios Nuestra vida Cristiana Sería Sin rumbo Sin ninguna Dirección Que el Señor Nos libre Y no habría Entonces Es un gobierno Un gobierno Celestial En nosotros Y para nosotros Mas si Dios Nos da Un corazón Nuevo Y un espíritu Nuevo Esta alianza Sucederá Y será Una realidad Se convertirá En nuestra Realidad espiritual Y cuando dice Ya nadie Enseñará A su prójimo Ni nadie A su hermano Diciendo Conoce Al Señor Está hablando De primera De Juan Capítulo 2 Refiriéndose A la unción Que tenemos Cada uno De nosotros Y eso es El espíritu En nosotros Esto está Relacionado Al nuevo Pacto A la nueva Alianza Maravillosa Que el Señor Nos ha dejado En segunda De corintios Capítulo 3 Versos 1 Al 6 Dice Comenzamos Otra vez A recomendarnos A nosotros Mismos O acaso ¿O acaso Tenemos Necesidad Como algunos De cartas De recomendación Para ustedes O de ustedes Ustedes Son nuestra Carta Escritas En nuestro Corazón Conocida Y leída Por todos Los hombres Es evidente Que ustedes Son Carta De Cristo Expedida Por nosotros Escrita No con tinta Sino Con el Espíritu Del Dios Vivo No en Tablas De piedra No Sino En las Tablas De corazones Humanos Alabado Sea el Señor Esta Confianza Tenemos Delante De Dios Verso 4 Por medio De Cristo No que Seamos Suficientes En nosotros Mismos Como para Pensar Algo Proveniente De nosotros Sino Que nuestra Suficiencia De donde Proviene Queridos Hermanos Proviene De Dios Y Verso 6 El mismo Nos capacitó Como ministros Del nuevo Pacto No De la Letra Sino Del Espíritu Porque La letra Mata Pero El Espíritu Es el Que nos Da vida El Espíritu Vivifica Con un Corazón Nuevo Y un Espíritu Nuevo Nosotros Somos Ministros Del Nuevo Pacto Porque Lo que Es Producido Es Producido En el Corazón De los Hermanos Entonces Él Está Siendo Usado Por Dios Para Ministrar Para Dispensar A Dios Dice El Verso 3 Dios Está Escribiendo Esto No Con Tinta Sino Con El Espíritu En Nuestros Corazones Usted Cree Yo Creo Creemos A esta Palabra Entonces Podemos Ver Que Hay Una Doble Escritura En la Que Dios Usa Para Dispensar Algo Escrito En El Corazón En El Corazón De Quien Recibe Pero Al Mismo Tiempo Algo También Está Escrito En El Corazón De Aquellos Que Ministran La Palabra De Dios Y El Resultado Es Maravilloso Uno Está En El Corazón Del Otro Miren Si Usted Me Ayuda Querido Hermano Entonces Usted Estará En Mi Corazón Y Yo También Estaré En El Suyo Que Hermosa Es Esta Palabra Porque El Señor Dice Que Él Escribirá En Nuestros Corazones Escribirá En El Suyo Y También Escribirá En El Mío En Un Nuevo Corazón Con Un Nuevo Espíritu Esta Nueva Alianza Este Nuevo Pacto Señor Jesús Amados Hermanos Ninguno De Nosotros Es Capaz De Hacer Todo Esto Si No Solo Dios El Señor Es Quien Hace Todo Todo Esto Por El Espíritu Nuevo Que Está En Nosotros Es El Señor Quien Nos Habilita Porque Él Quiere Hacernos Ministros De Una Nueva Alianza De Un Nuevo Pacto Con Un Corazón Nuevo Y Con Un Espíritu Nuevo Porque El Señor Ya Está A Las Puertas Estamos En El Tiempo Del Fin Y Pronto Estaremos En Un Reino El Reino De La Nueva Alianza Un Reino 100% En El Espíritu Que Todos Podamos Clamar Y Rugar Al Señor Señor Dame Un Nuevo Corazón Dame Un Nuevo Espíritu Aleluya Alabado Sea El Señor Que Este Mensaje Que Vimos Durante Esta Semana Pueda Realmente Bendecirnos Y Bendecir A Toda La Iglesia Para Ser Edificados En El Espíritu Y Ser Aquellos Que Siempre Seguirán Al Señor Viviendo Intensamente En El Nuevo Espíritu Con Un Corazón Nuevo Que Todos Tengan Un Feliz Y Bendecido Fin De Semana Amén Que Bueno Es In Vocal Renovado Soy Por Su Vida Pues Dios Mismo Hoy Habita T Joseph T ¡Gracias!